Música Queremos hacer un reconocimiento a la trayectoria, al trabajo que por sábado sacrificado del señor José Chávez, estáter oficial del informe 7 de abril, la comisión de carrera en la presión del subpresidente y de todos los integrantes de la comisión, quieren hacer un reconocimiento al señor José Chávez. Un fuerte abrazo, un buen humor, en presencia también del señor subdirector del hipódromo, el señor Rodrigo Torres, está entregando la oficina al señor presidente de la comisión, el señor Carlos Ricardo Tragán, estuvo largando aquí el hipódromo en 7 de abril, Hace años siendo estáter del hipódromo, seguramente emocionado el amigo José, pero están todos los integrantes de la comisión de carrera, el nombre de él se realmente queda en la historia del hipódromo. Y queremos agradecerle a todos los medios presentes por estar con nosotros en este hermoso reconocimiento. Esta es una de las piezas fundamentales que tiene el hipódromo para poder realizarse las reuniones desde el largo de hoy. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!